Cuando no haya nadie en la guarida, bailaré el Boop Boogie. ¡Todo el día! ¡Hasta el Boop Boogie! ¡Vean este giro! ¿Rider? Habla Katie. Hola, Marshall. Hola, Katie. ¿Todo bien? Estoy bien. ¡Excelente! ¿Está Ryder ahí? Tengo una emergencia. Ryder llevó a los cachorros a practicar paracaidismo. Yo estoy cuidando el cuartel cachorro. Está bien. ¿Cuándo volverán? Falta bastante. Pero no temas. Yo te ayudaré. Gracias, Marshall. Unos gatitos escaparon y andan sueltos por toda la ciudad. No es trabajo difícil para un Poop Patrol. Incluso si estás solito. ¡Cachorros! ¡Llamada de alerta! ¡Eso es! ¡Muy bien! Por fin llegué primero. Y también último. Está bien. ¡Poop Patrol listo para la acción, jefe Ryder! Gracias por darte prisa, Marshall. No hay de qué, Ryder. Katie tiene una emergencia que solo los Poop Patrol pueden manejar. ¡Oh, no! ¿A dónde se fueron? Necesitaré a... Marshall, usa tu escalera y todas las herramientas de los demás cachorros, por si acaso. ¡Me pondré en marcha! ¡Poop Patrol, entra! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¿Ah? ¿Y las mochilas? ¡Oh! ¡Ay! ¡Ey! ¡Oh! Oh, ahí están. ¡Sí! ¡El barco salió de las rocas! ¡Oh, sí! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espere, Capitán Turbot! ¡Se está hundiendo! Me parece que estás en lo correcto. El barco se está hundiendo en el agua. ¡Ayuda! 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 ¡Me estoy hundiendo! ¡Ayuda! Tranquilo, Turbot. Calma. Todo está bien. Respira profundo. ¡Estoy bien! Las rocas debieron hacer un agujero en el casco. ¡Ay! A este ritmo mi barco se va a hundir antes de llegar al muelle. Tenemos que hacer algo. ¡Eso es! ¡Rocky debe tener algo para parchar el barco! ¡Lo necesito aquí! ¡Rápido! ¡Es Ryder! ¡Sí! ¡Me salvé otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Adelante, Ryder! ¿Qué necesitas? Algo para parchar un gran agujero en el barco del Capitán Turbot. ¡Yo me encargo! ¡Ah! No, esto no sirve. Esta tampoco. Muy pequeño. No, no resistiría. ¡Lo encontré! Para no contaminar, hay que reutilizar. Encontré un metal que puede tapar el agujero mientras el Capitán Turbot llega al muelle a salvo. ¡Sky va en camino! ¡Te traerá volando aquí en poco tiempo! ¡Este cachorro va a volar! ¡Oye! ¡Mira por donde vuelas! ¡Estamos sobre la bañera más grande del mundo y yo trato de no mojarme! ¡Bájenme de esta cosa! ¡Oh! 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 ¡Oh, Rocky! ¡Te vas a empapar! ¿Por qué hoy? Todos están tratando de mojarme. Este metal será perfecto. Debemos ponerlo en el barco, Suma. ¡A sumergirnos! ¡Avantúren el barco! ¡No se preocupe, Capitán! Ryder y los Po-Patrol están aquí para salvarlo. Y a su bote. ¡No se preocupe, Capitán! ¡No se preocupe, Capitán! ¡Oh, Rocky, Capitán! ¡No se preocupe, Capitán! ¡No hicimos, amigo! ¡Claro que sí, Suma! ¡Adelante, Ryder! ¡Enseguida! ¡No! ¡Sí! ¡Salvaron mi barco! Ryder, gracias al cielo que estás aquí No se preocupe, alcaldesa François va a estar bien Skye y Marshall, muevan estas aves ¡Como digas, Ryder! No te preocupes, François ¡Oh! ¡Tenemos! ¿Qué? ¿Yo preocupado? ¡Oh, no, 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 no! Ok, tal vez un poco De acuerdo, mucho ¡Hagan que las gaviotas se vayan! Hola, gaviotas Tengo una excelente idea ¡Síganme! ¡Vamos, por favor! Skye, hora de activar el arma secreta ¡Enseguida, Ryder! ¡Ten marcha! ¡Intenta con esto! ¡Come! ¡Oigan! ¡Resiste, Marshall! De acuerdo, de acuerdo Hay suficiente para todas Pero, no les daré hasta que estén lejos de la cuerda ¿Ah? Todavía queda una ¡Sky! ¡Llévame de vuelta con François! ¡Lo haré! ¡El pan funcionó! ¡Yujú! ¡Lo hicimos! ¡Bien! ¡Sí! ¡Mi show debe continuar! ¡Ulala! ¡Huga por mí! ¡Asombroso! Un momento Ya sé por qué esas aves buscaban dónde aterrizar ¡Se acerca una tormenta! Rubble, necesito tu grúa para levantar a François ¡Tenemos que bajarlo rápido! ¡Rubble, a toda velocidad! ¡Esas nubes de tormenta se ven aterradoras! ¡Deberías bajar! ¡No seas tonto! ¡Debo continuar! ¡Me río de la lluvia! ¡Soy yo riéndome de la lluvia! ¡Sí! ¡Estoy oficialmente preocupado! ¡Justo a tiempo! ¡Ubícate bajo François y eleva la grúa! ¡Enseguida, Royal! ¡Grúa! ¡Debajaremos, François! ¡Sujétate! ¿Sujétame? ¡Sí! ¡Es una excelente idea! ¡Rubble! ¡Rápido! ¡Casi te tengo! ¿Podría ser más que casi? ¡Muy tarde! ¡Te tengo! ¡Oh, Gajileta! ¡Qué hermoso día para un rápido paseo en Scooter! ¡Hola, alcaldesa Goodway! ¡Lo siento, alcaldesa! ¡Auchy! No puedo hacer nada bien. ¡Marshall! ¿Quieres jugar Volleyball, amigo? No lo sé. ¡Vamos! ¡Es fácil! Bueno, está bien. ¡Vean este lanzamiento! ¡Justo en el blanco, Marshall! ¡Oh, no! ¡Lo siento, amigos! ¡Iré por él! ¡Oigan! ¡El nuevo episodio de Apolo, el supercachorro, está por comenzar! ¡Apolo! ¡Sí, Apolo! ¡Es hora de Apolo, el superperro! ¡Traje el balón, amigos! ¿Amigos? ¿Puedes creer que hiciera eso? ¡Ese cachorro tonto! ¡Ya está causando problemas! ¡Es lo que merece! ¡Ese cachorro no puede hacer nada bien! ¡Es cierto! ¡No puedo hacer nada bien! Los Popatrol necesitan que me aleje de aquí. ¡Hasta nunca, Popatrol! ¡Excelente episodio! Oigan, Marshall se perdió el programa. ¿En dónde está ahora? ¡Yo solo veo este balón desinflado! ¡Hay que buscarlo! ¡Yo buscaré en el cuartel! ¡Rider! ¿Has visto a Marshall? No. ¿Está perdido? No lo hemos visto desde que fue por el balón de voleibol. ¿Su camión de bomberos no está? Hola, Marshall. Soy Ryder. ¿En dónde estás? Hola, Ryder. Me alejaré un tiempo de los Popatrol. Los demás están cansados de que arruine sus juegos. Dejaré de causar problemas. Marshall, fuera. ¿Marshall? Algo anda mal. Marshall cree que ustedes no lo quieren. ¿Qué? ¡No es cierto! Tenemos que buscarlo y traerlo a casa. No hay trabajo difícil para un Pau Patrón. ¡Sí! ¡Gansos! ¡Vienen los gansos! ¡Ya vienen los gansos! ¡Los escuchamos! Les gusta tu nido, Rocky. ¿A dónde vas, cansito loquito? Iré por él. Iré por él. Oye, tengo el nombre perfecto para ti. Te llamaré Plumita. ¡Buen trabajo, Marshall! Marshall, ¿tienes un nuevo MAG? ¿Un nuevo qué? Un nuevo mejor amigo canso. Oh, lo siento, Plumita. Muy bien, Plumita. Hora de unirse a los demás en el nido. Supongo que puedo dormir con ustedes aquí. Está bien, pero solo por hoy. ¡Sol como el viento! ¡Guau, muy rápido! ¡Sol de muy rápido! ¡Guau! ¡Ah! ¡Detente! ¡Usa los frenos! ¡No puedo poner los pies en los pedales! ¡Giren muy rápido! ¡Chase! ¡Asegura el tránsito al final de la calzada! ¡Chase se hará cargo! Por favor, deténgase. ¡Emergencia Pau Patrol en progreso! ¡No te preocupes, Alex! ¡Los Pau Patrol te ayudarán! ¡Sky! ¡Te necesitan tu helicóptero en el puente! ¡Rápido! ¡Es hora de volar! ¡Horra! ¡Yujú! ¡Sí! 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 ¡Sigue directo hacia el puente! ¡Estarás bien! ¡Sky! ¡Engancha el triciclo de Alex! ¡Entendido, Ryder! ¡Fallé! ¡Lo intentaré otra vez! ¡Casi lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Bien, Skye! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Claro que fue un buen trabajo! ¡Ay! ¡No fue nada! ¿Te encuentras bien, Alex? Estoy bien. ¡No podía detenerlo! ¡El triciclo es muy súper! Creo que tenemos que trabajar en el sistema de frenos. ¡Ah! ¡Alex! Lo siento, Ryder. Todo fue mi culpa. Si hubiera empezado lento, como dijiste, esto no habría pasado. Está bien, Alex. Pero cuando pruebes algo nuevo, tienes que empezar con calma. Lo sé. Solo quería ser como tú, Ryder. ¿Estás bien, Alex? ¡Súper bien! ¡Gracias, Skye! Y Chase. Y Rocky. Y Ryder. Y a todos los Pau Patrol. ¡Me salvaron a mí y a mi súper triciclo! No fue nada. No hay problema. Cuando nos necesites, solo aúlla por ayuda. Hoy fueron muy buenos cachorros. ¿Les parece ir al puesto de limonadas? ¡Sí! ¡Hagamos una carrera! ¡Alex! Tal vez no tan rápido. ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Oh, Ryder! ¡Los instrumentos son súper! ¡Toquemos algo! ¡Sí! Pero falta un cantante. Haz el Pupupuki. Con él te mueves. ¿Quiénes serán? Lo que tienes mostrarás. ¡Canta muy bien! Haz el Pupupuki. Con él te mueves. Suficiente no será. Sigue, Marshall. Cantas muy bien. Sí. Debería ser el cantante de nuestra banda. ¿Cantar delante de todos? ¡Nunca! Es demasiado vergonzoso. Oye, Rabo. ¿Qué dices tú? ¿Quieres cantar con la banda? Creí que no preguntarías. ¡Hora de que Rabo rockea a toda velocidad! ¡Woo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo el concurso de talentos. ¿También tú? ¡Vamos! Necesito algo de ayuda aquí. No ayudaría en nada. ¡Pero es la banda Paw Patrol! Bueno, trataré... ¡Batería! Me gusta ir al parque a jugar. Mover la cola y también ladrar. ¿Sí, qué más yo? Pero, 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 pero... Me tengo que ir. ¿Qué pasó? Tengo miedo de cantar solo. ¡Ups! Lo siento, Chase. ¡Yo traeré el bombo! Hola, granjero Al. Hola, Ryder. Tengo un pequeño problema. Estaba excavando en el huerto. Por accidente hice un hoyo en la cañería. Muy bien. Corte el agua. Iremos de inmediato. Marley dice, apresúrense, tengo sed. ¡No hay trabajo difícil para un Paw Patrol! ¡Cachorros! ¡Llamada de alerta! ¡Reyder nos necesita! Creo que me faltó ritmo esta vez. ¡Escalera! ¡Gallileta! ¡Gallileta! Estoy aquí para ponerlas a salvo. ¡Despierta, Gallileta! ¡Es hora de tu rescate! ¡Ranquera, Calli! ¡No puedo ver! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Súper! ¡Vengan todos por aquí! ¡No! ¡Por allá! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí estuvieron antes! ¡Wow! ¡Oh, en camino, Marshall! ¡Gaby! ¿Cómo conoces esta cosa? No lo sé La uso para bañar mascotas Oye, gallileta, ¿podrías ayudarme? Creo que todo depende de mí ¡Ay! ¡La nariz gigante de Rocky! ¡Un ojo gigante de Skye! ¡Wow! ¡La boca gigante de Zuma! ¡Es una enorme! ¡Yo! ¡Super! ¡Ay, no! ¡Gallileta! ¡Gallileta! ¡Estás bien! ¡Uy, sí! ¡El día de Bahía Aventura se ha salvado! ¡Hola! ¡No todos están a salvo! ¡Ayuda! ¡Aaah! ¡Y las gallinas! ¡Wow! ¡Rider! ¡Alguien tiene que salvarlos! ¡Necesito a Skye! ¡Necesito a Skye! ¡El contenedor está en su lugar! ¡Estás lista para el despegue! ¡Nos vemos en el desfile! ¡Skye! ¡Te escucho, Ryder! ¡Voy camino al desfile para mi gran espectáculo! ¡Lo siento! ¡Eso tendrá que esperar! ¡Te necesito aquí para ayudar a Marshall y a Kali a bajar de la bañera voladora rápido! ¡Es hora de volar! ¡Skye! ¡Marshall! ¡Nunca estuve tan feliz de verte! ¡Rip! ¡Susciéndote! ¡Miren! ¡Sin patas! ¡Sí! ¡Están bien! ¡Y justo entre mis conos! ¿Una máquina rasca parruguitas? ¡Nah! ¡Tal vez una rama que se lance sola para jugar a buscarla! ¡Wow! ¡Qué asco! ¡Ya lo sé! ¡Deseo el mejor super baño de burbujas del mundo! ¡Este cachorro que ahora se ensucia recibe un agradable baño de burbujas! ¡Definitivamente el mejor baño del mundo! ¡Hora del baño para Rabo! ¡Disfruta tu baño, Rabo! ¡Vamos a jugar al Popo Poggy! ¡Qué lindo! ¡Es una burbuja muy grande! ¿Amigos? ¡Creo que estoy en problemas jabonosos! ¡Y es por eso que como alcaldesa de Bahía Aventura... ¡Hola, alcaldesa Goodway! ¡Oh, no interrumpas a la alcaldesa, Rabo! ¡Oficialmente declaro el día de la bañera voladora! ¡Oh! ¿Qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Son pinos? ¡Oh, no! Algo de los pinos... ...es que seguro son... ...antiagudos! ¡Oh! ¡Qué suficiente tiempo en la bañera! ¡El agua se empieza a enfriar! ¡Sí! ¡Rider! ¡Adelante, Rider! ¡Rubble, ¿te encuentras bien? ¡No exactamente! ¡Wow! ¡Mi bañera salió volando y me atasqué en un pino! ¡Pero la rama se rompe y necesito... ¡Ayuda! ¡Vamos en camino! Zuma, te necesito con tus salvavidas en el agua por si la bañera se cae. Skye, me bajarás con el cable de tu helicóptero para sacar a Rubble de la bañera. ¿Han visto un balde viejo y oxidado? ¡Eh, sí! ¡Un poco más abajo, Skye! ¡Sustente, Rubble! ¡Eso trato! ¡Oh! ¡Te tengo! ¡Oh, amigo! Por suerte no estaba en ella. ¡Gracias, Rider! Rubble antes quería bañarse. ¡Ahora necesita algo para secarse! ¡Gracias, Genaro, el genio! ¡Buenos días, Bahía Aventura! Hoy, Márchale, el cachorro bombero tratará de ganar el trofeo por completar el circuito de rescate en el menor tiempo del mundo. ¡Muy bien! Dar lo mejor y olvidar lo demás. Si puede tocar la campana del ayuntamiento en menos de diez minutos, ¡es el el cachorro bombero más veloz del mundo! ¡Buenos días, Márchale! ¿Preparado? ¿Listo? ¡Estoy bien! ¡Está logrando un buen tiempo! ¿Cómo va el tiempo? ¡Vas muy bien, Márchale! ¡Te quedan seis minutos! ¡Apagaré este fuego de inmediato! ¡Cañón! ¡Chorro de agua! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Ahora debo llegar al ayuntamiento y tocar esa campana! ¡Dar lo mejor y olvidar lo demás! ¡Oh, no! ¡Fuego! ¡Yo me haré cargo de eso! ¡Chorro de agua! ¡Qué horror! ¡Esto pudo ser un desastre! ¡Así se hace, Márchale! ¡Gracias! ¡Ah, pero creo que ya no podré romper ese récord! ¡Te quedan treinta segundos! ¡Da lo mejor! ¡Sí! ¡Ve por el récord! ¡Sí! ¡Ve por el récord! ¡Dar lo mejor y olvidar lo demás! ¡Márchale está adentro! ¡Márchale está adentro! ¡Márchale está adentro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es una lástima! ¡Lo hiciste bien! ¡Súper, Márchale! Bueno, di lo mejor de mí. ¡Claro que sí diste lo mejor! Te detuviste para apagar un verdadero incendio, aunque te costara el récord. ¡Eso se hace un héroe de Bahía Aventura! ¡Felicidades, Márchale! ¿Pero ese trofeo es para el cachorro bombero más veloz? Bueno, ya no. ¡Este trofeo es para el mejor cachorro bombero del mundo! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Eso es, Márchale! ¡Sí, Márchale! ¡Buen trabajo, Márchale! ¡Diste lo mejor de ti! ¡Gracias, Ray! ¡Allá va mi robot! ¡Pala! ¡Aquí viene el rabo a toda velocidad! ¡Es la última de las sandías, señor Porter! ¡Gracias por ayudar a limpiar cachorros! ¡Creo que ya terminamos! Oigan, amigos, ¿han visto a P-Robot? Se podría decir que sí. ¡Se fue por allá! ¿Eso es lo que creo que es? ¡Rider! ¡Tu robot está aquí! ¡Y viene por mí! ¿Puedes hacer que te siga hasta el camión de Rocky? ¡Lo voy a intentar! ¡Este cachorro va a volar! ¡Gracias! ¿Listo, Rocky? ¡Casi! Si podemos acercar este imán lo suficiente a P-Robot, se pegará a su cuerpo de metal. Y Skye puede enganchar el imán y atraer a P-Robot hasta aquí. Deben estar por llegar. ¡Justo a tiempo! ¿Listo, Rocky? ¡Listo! ¡Y ahora! ¡Lanzamiento perfecto, Rocky! De acuerdo, Skye. ¡Es tu turno! ¡Entendido, Ryder! ¡Bajando gancho! ¡Oh, casi! ¡Aquí voy por mi segundo intento! ¡Lo tengo! ¡Espera, Ryder! ¡P-Robot vuelve a casa! ¡Lo siento, amigo! ¡Apagando a P-Robot! ¡Ahora! ¡Sin duda, el P-Robot fue genial! ¡Pero volverá a mi mesa de trabajo! ¡Espera, Ryder! ¡Tengo una antena vieja para ti! ¡Creo que funcionará! ¡Buena idea, Rocky! ¡Funciona, Ryder! ¡Gracias, Rocky! ¡Y gracias a todos, cachorros! ¡No podría haber reparado ni atrapado a P-Robot sin su ayuda! ¡Bueno, ya sabes, Ryder! ¡Cuando nos necesites, solo aúlla por ayuda! ¡Oh, Patrón! ¡Me alegra tanto verlos aquí! ¡Quédense adentro por ahora! ¡No queremos molestar más al zorrillo! ¡Señor Porter, ¿le importa si uso su fruta? ¡Toma toda la que necesites, Ryder! ¡Manzanas, maní, bananas! ¡Es un buen bocadillo para él! ¡Ya que solo come bichos! ¡Robot, ve si puedes hacer que el zorrillo suba hasta aquí! ¡Seguro! ¡Si él no se lo come, yo lo haré! ¡Parece que está cojeando! ¡Me pregunto por qué! ¡Miren! Tiene algo en dos de sus patas Creo que está herido ¡Eso explicaría por qué actúa tan extraño! Cachorros, hay que ayudar a este zorrillo antes de llevarlo a casa ¡Oh, oh! ¡Hola, Marshall! ¡Ahí estás! ¡Me encontraste! Sé que el olor del zorrillo te molesta, pero... Necesito tu equipo de emergencia ¡Entonces voy a ir! ¡Saldré enseguida! ¡Tú puedes, Marshall! Hola, soy Marshall Un gusto olerte, es decir, conocerte Veamos si puedo ver que anda mal colcho Disculpa Ahí está el problema Es una enorme espina Supongo que duele Te curaremos ¡Pinzas! Tranquilo Te sacaré eso Y te sentirás mucho, mucho mejor ¡La tengo! ¡Piu! Esperen ¿Otra espina? Aunque esa está muy cerca de la... Zona de peligro ¿Y si estornudo y la asustó? ¡Oh! No te preocupes Yo me encargo ¡Hola! Yo te sacaré esa última espina ¿Me recuerdas, verdad? Bien hecho, Everest Ese zorrillo ha tenido un mal día Es hora de ir a casa ¡No, zorrillo! Tienes que regresar al... ¡Carrito! ¡Oh, gracias! ¡Oh, oh! ¡Eso me da cosquillas! Lo siento, no quise hacerlo ¡No me rocíes! ¡Gracias! ¡Iu! ¡Bien! Muy bien, Chase Usa tu tirolesa para entrar a la caverna Y luego usa tus botas para escabullirte por el techo Entendido Pero... ¿Qué hay de los gatitos del alcalde? Si estornudo, lo arruinaré todo No si usas esto Tú piensas en todo, Ryder ¡Tirolesa! ¡Botas de succión! ¡Más canciones de primavera! ¡Más, más, más! ¡Y solo para mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Última gallina, Marshall! ¡Gracias, alcaldesa! ¡Allá vamos! ¡Parece que hay un último nido! ¡Pero no hay más gallinas! ¿Cómo mantendremos a esos pobres huevos calientes? ¿Saben? A veces un cachorro tiene que hacer lo que tiene que hacer ¡Oh, Marshall! ¡Eres tan valiente! ¡Y cuidadoso! ¡Y cosquilloso! ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenidos al mundo, pequeñitos! ¡Gatitos! ¿Qué pasa? ¿Se escapó una de las aves? ¡Mejor revisaré afuera! ¡Avesita! ¡Ven aquí, plumífero fugitivo! ¡Rider! ¡Los gatitos ya me vieron! ¡Me atacan con lana! ¡Copiado, Chase! ¡Pero el alcalde Hamninger bloquea la entrada! ¡Ya sé! ¡Puedes traerme el control remoto de la jaula de los gatitos! ¡Lo puedo intentar! ¡Auch! ¡Eso me dejará una marca! ¡Mucha lana! ¡Muchos gatitos! ¡Achú! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Gatitos! ¡Regresen aquí! ¡Marshall! ¡Las calabazas! ¡Marshall! ¡Cuidado! ¡Marshall! ¿Te encuentras bien? ¡Sí, Chase! ¡Ese color te queda bien! ¡Oh, no! ¡La granja es un desastre! ¡Cachorros! ¡Así no es como debemos hacer las cosas! ¡Todo lo que hicimos fue interrumpir! ¡Chase! ¡Ahora tengo un trabajo para ti! ¡No es lo que usted diga, jefe Ryder! ¡Necesito que tú dirijas el tránsito en este lugar! ¡Sí! ¡Chase es un excelente policía de tránsito! ¡Policía de tránsito! ¡Porque, bueno, es un policía de tránsito! ¡Qué estamos esperando! ¡Poopatrón! ¡Entra en acción! ¡Tobogán de manzanas listo para la acción! ¡Veamos cómo funciona eso! ¡Para no contaminar, hay que reutilizar! ¡Sigue haciéndolo! ¡Roki, usa tu camión para ayudar a Ramón! ¡Ramón, ahora llévatela! ¡Tutura, Rocky! ¡Karikizuma, prepárenos a la banda! ¡Tu primero, Zuma! ¡Que ruedan por la izquierda! ¡Sí! ¡Sky, que ruedan por la derecha! ¡Rotando! ¡Oh, sí! ¡Ajá! ¡Tenemos manzanas! ¡Está haciendo frío! ¡Y aún hay muchas calabazas que mover! ¡Podemos meter rápidamente estas calabazas en el granero con un concurso de rodar calabazas! ¡Oye, Che! ¡Qué bien a todos! ¡Vamos a rodar calabazas! ¡Hasta el granero cachorro! ¡Yahú! ¡Sí! ¡Yahú! ¡Oh, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Yúdame! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Esta es la última calabaza! ¡Es todo, cachorros! ¡Lo lograron! Todos lo logramos. Y justo a tiempo, la nieve está empezando a caer con fuerza. Ryder, tú y los demás salvaron mi granja. Ahora el festival de otoño será un éxito. No fue nada, granjera Yumi. Cuando nos necesite, solo aúlle por ayuda. ¡Rubble! ¡Aquí abajo! ¡Resiste, Jake! ¡Te liberaré! ¡Hola, arañita! ¡Linda arañita! ¿Está todo bien, Rubble? Sí, solo es una enorme y fea araña. Quizás le dé miedo a Rubble, pero para Super Rubble es una linda e inofensiva arañita. Disculpa, arañita. ¡Sí! ¡Sí! ¡Buen movimiento, Rubble! ¿Quieres decir Super Rubble a una super velocidad? ¡Muy bien! ¡Dame esos cinco, Super Rubble! ¡Uf! ¡Te ladro! ¡Lo hiciste! ¡Mi pie por fin está libre! ¡Ja, ja! ¡Auch! ¡Eso duele! ¡Necesitamos a Marshall! ¡Marshall, responde! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Es mi placa! ¿Ahora por dónde? ¡Jake! ¡Tal vez no era por aquí! ¡Estoy perdido en una cueva con... ¡Marshall! ¡Wow! ¡Rider! ¡No te asustaste, ¿cierto? Estar en una cueva oscura no me asusta. Cuando están aquí. ¡Vamos, cachorros! ¡Jake nos necesita! ¡Son los Paw Patrol! ¡Al rescate! ¡Estoy bien! Marshall, usa tu pantalla de rayos X para ver el pie de Jake. Trata de no romper nada. ¡Pantalla de rayos X! ¡No veo ningún hueso roto! ¡Creo que solo te torciste, Jake! ¡Qué suerte! ¡Marshall puede vendar tu pie, Jake! ¡Sale enseguida una venda! ¡Súper! ¿Puedes ponerte de pie? ¡No lo sé! ¡Au! ¡No puedo pisar! ¡Marshall! ¡Woo! ¡Batón! ¡Aquí tienes! ¡Oh! ¡Gracias, Marshall! ¡No hay problema! ¡Cachorros! ¡Es hora de sacar a Jake de esta cueva! ¡Síganme! ¡Woo! 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 Bueno... Bueno... Está bien, iré yo primero. Cuando estoy con los Pau Patrol, hago cosas muy aterradoras, como colgar de un helicóptero o escalar riscos muy altos. ¿Pero saben qué es lo que realmente me asusta? ¡No! ¿Qué? Señor Porter, ¿puede traer coles de Bruselas, por favor? De inmediato, Ryder. ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Kongo! ¡Guau! ¡Listo! No estuvo tan... ¿mal? Buen intento, pero no lo creo. Sí, tienes razón. Pero aunque fue aterrador, ahora estoy bien. Rocky, ¿a qué le tienes miedo? Bueno... Al agua. ¿Puedes hacerlo, Marshall? De acuerdo. ¡Cañón! ¿Listo, Rocky? ¡Listo! ¡Basta! Ahora voy a oler a cachorro mojado. Rubble le teme a las arañas. ¿Araña? No me asusta. No me asusta. ¿Ya puedo dejar de no asustarme? ¡Claro! ¡Una araña! Y ahora, Skye y Marshall. ¿A Marshall le asusta volar? Esto no es tan malo. ¡Cuidado! ¡Una águila! ¡No me gustan las águilas! ¡Wow! ¡Realmente odio volar! ¡Súper! ¡Tierra firme! ¡Wow! Nunca creí que los Pau Patrol le temieran a algo. ¿Lo ves? Todo el mundo le teme a algo. Pero a veces tienes que hacer cosas, incluso aunque te asusten. Si los cachorros pueden ser valientes, ¡yo también! ¡Voy a ir al dentista! ¡Sí! Alex, ¿podrías ayudar al último cachorro a ser valiente? ¿Por qué? A Chase. Él también le tiene miedo al dentista. No le tengo miedo al dentista. ¿Ves? Tú también puedes ayudar a Chase cuando vea lo valiente que eres. ¡Claro que sí! ¡Vamos, Chase! Solo es la dentista. ¿Por qué no entramos los dos juntos? ¡Está bien! ¡Bien hecho, Alex! ¡Ah! ¡Ah! La dentista fue súper amable. Me dio un sticker y un cepillo de dientes. ¡Ah! Y nos enseñó cómo cepillarnos los dientes. Así es. La dentista me quitó el diente suelto, pero pronto crecerá otro. ¿Ven? No hay señales de ellos. Rápido, Zuma. Debemos terminar antes de que dejen de buscar y se vayan. Una antena en la cabeza y... ¡listo! ¡Buen trabajo, Zuma! Y justo a tiempo. Los extraterrestres se están pasando otra vez. Es tu turno, Marshall. Pon el juguete en el centro del dibujo gigante. ¡Buen trabajo, Zuma! Parece que ya vieron el dibujo. Nuestro plan funciona. Marshall, deja el juguete y regresa aquí. Yo también te extrañaré, señor Apletoncito. ¡Marshall! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Oh, no! Tenemos que bajar a Marshall de esa burbuja antes de que los extraterrestres se lo lleven a su planeta. ¡Perrobot! Trae al Air Patroller a la granja de Al tan rápido como pueda. Chase, ven a la granja de Al. Necesito tu red. Chase, te hará cargo. Skye, necesito que vueles al Air Patroller y que abras tus alas supersónicas. ¡Entendido! ¡Rup, rup, alas! ¡Wow! ¡Eso es! Ahora ponte tu traje de vuelo y revienta esa burbuja. ¡Rup, rup! ¡Gol! ¡No te asustes, señor Apletoncito! Todo va a estar bien. ¡Ya llegué! ¿Qué pasa? Es Marshall. ¡Lo atraparé! ¡Prepárate, Marshall! ¡Marshall! ¡Wow! ¡Sujétate, Marshall! ¡Oye! ¡Es por allá! ¡No, por allá! ¡No, por allá! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Red! ¡Bien hecho! ¡Lo lograste! ¡Buena atrapada, Chase! ¡Marshall, eso fue increíble! ¡Buen trabajo! Sé que fue difícil entregar el juguete, Marshall. Pero de según hiciste muy feliz al extraterrestre. ¡Papi! ¡Papi! ¡Wow! Capitán Turbot, ¿puede traducir el mensaje extraterrestre? ¡Por supuesto! ¡Pip, plip! Significa gracias. ¡Oh! ¡Eso significa de nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Marshall! ¡Oh! ¿Pueden verme? Creo que es hora de descansar un momento, Ryder. Uno de nuestros actores necesita una siesta. ¿Quién? ¿Chase? ¡Ja, ja, 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 ja! Que tengas una linda siesta, Marshall. Estoy súper despierto. No necesito... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Marshall! ¡Despierta! Tenemos que hacer algo. Una bruja lanzó un hechizo de sueño sobre Katie y ahora está atrapada en el cuartel. ¿Y? Solo suban por el elevador y despiértela. ¡No podemos! ¡Hay un dragón ahí! ¿Dragón? No. Es solo Chase usando un disfraz. ¡Oh! ¡Ryder! ¡Ayuda! ¿Qué sucede, cachorros? Tenemos que rescatar a Katie, pero no podemos pasar a ese dragón escupefuego. ¿Dragón escupefuego? No puede ser. ¡Cuidado! Está bien. Esto es grave. ¡Gravemente delicioso! Nada mejor que salchichas de hígado bien asadas. ¡Bravo! ¿Cómo puedes pensar en tu pancita en un momento así? Porque siempre pienso en mi pancita. ¡Ryder! ¿Qué vamos a hacer? Ni siquiera podemos acercarnos al cuartel. No te preocupes, Marshall. Podemos hacer esto sin el cuartel. No hay trabajo difícil para un PAW Patrol. ¡Terrobot! ¡Te necesitamos! ¡PAU Patrol! ¡PAU Patrol! ¡Todos al Air Patroller! ¡Ryder nos necesita! ¿Por qué de pronto hace tanto calor? ¡Mejor me las llevo! ¡Marshall! ¡Suéltalas! ¡Al fin alguien más se cae para variar! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Entonces te sacaré de aquí! Pero... ¡qué vista! Ahora bájame, ¿sí? Por favor Ahora esos osos están en problemas ¡Miren! ¡Pobres osos! Si no los bajamos pronto de ese árbol, podrían caer Ellos tienen que bajar de vuelta por ese tronco Se ven muy asustados para hacerlo Si los atrajeron con los dulces, así es como bajaremos a esos osos Chase, lánzale más dulces Lo haré, pero solo me queda un dulce, Ryder No, un dulce... muy bien, lo usaremos como carnada Hay que pegarlo a un palo largo o... ¡A la escalera de Marshall! Marshall, tienes que venir a la montaña de Jake lo más rápido posible ¡Listo para el rar, rar, rescate! Bien, porque necesitamos tu escalera para salvar a tres osos ¿Por qué? Es decir, de acuerdo, voy en camino Debemos encontrar una forma de pegar el dulce a la escalera de Marshall ¡Oh! Tengo un frasco de miel aquí en mi bolsillo ¡Es súper pegajosa! Está bien, suena perfecto ¡Hay que hacerlo! ¡Ya casi llego! ¡Abran paso! Lo hice Pero, ¿y los osos? En el otro extremo del árbol Extenderemos tu escalera hacia ellos para que huelan este dulce Entendido ¡Escalera! Parece que olearon la carnada Bien hecho, Marshall Ahora baja la escalera con mucho cuidado Para que los osos la sigan hasta abajo Y cerca de mí Pero está bien ¡Escalera! Detén la escalera, Marshall Dejemos que se acerque a las dulces ¡Oh, no! Chase, usa tu red ahora ¡Red! Ahora llevemos a la familia a su cueva para una larga siesta Esos osos se acercan peligrosamente a Everest ¡Miren, osos! ¡Más miel! ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Escalera! ¡Hola, Kali! Soy Marshall Vine a ayudarte a bajar ¡Vamos! ¡Deslízate hacia mí! ¡Ya te tengo! Mi rescate de esta mañana no fue tan emocionante como este Sigue así ¡Muy bien! ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Ey! ¿Quién apagó la luz? ¡Oh! 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 Kali no me deja ayudarla No te deja porque debe tener miedo Debemos hacer que Kali se deslice hacia ti, Marshall Lo sé, pero... ¿Cómo? ¡Rider! ¡Tengo una idea! Espera, Alex Estamos pensando en cómo bajar a Kali de ese estilo Creo que sé cómo hacerlo Si tuviéramos algo para hacer que Kali quiera bajar de ahí Grajera Yumi ¿Tiene alguna idea? No, lo siento, Ryder ¿Gallileta? ¿Betina? ¿Se les ocurre algo? ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Rider! ¡De verdad, de verdad, de verdad lo sé! Este es el juguete favorito de Kali Seguro que iría con Marshall si lo tuviera ¡Gran idea, Alex! Marshall Ve si Kali quiere recuperar su juguete ¡Muy bien! ¡Me pondré en marcha! ¡Aliento de gato! Kali, deslízate hacia mí Yo te atrapo Y te daré... Esto Ven acá Ven por tu retrasito de juguete ¡Marshall! ¡Bajaste a Kali! ¿Están todos bien? Todos están bien y a salvo Gracias a Alex Los PAW Patrol son los verdaderos héroes Yo solo ayudé un poquito Pues Kali piensa que ayudaste mucho, Alex Ay, de nada, Kali Cuando nos necesiten Solo huyen por ayuda O huyen por Alex Lamento despertarlos otra vez, cachorros Pero los necesito Oigan, ¿dónde está Marshall? ¡El fantasma lo atrapó! Quizás sigue durmiendo Vamos a ver su casita Raider, mira ¡El fantasma! ¡Ese no es un fantasma! ¡Es Marshall! ¡Hola! ¡Tierra Marshall! ¿A dónde va? Cachorros, parece que Marshall es sonámbulo Y ahora va en la patineta Eso no está bien Chase, andando No patina tan bien cuando está despierto ¡Marshall, soy Raider! ¡Despierta! ¡Chase, tu tirolesa! ¡Buena idea! ¡Guarda tirolesa! ¡Lo tengo! Lo tenía Zuma Zuma, te necesito en el muelle Tranquilo, Raider ¡Estoy aquí! ¡Guau! ¡Cuál movimiento! ¡Oh, oh! ¡Tuve un sueño loco Donde estaba ¡Surfeando en una ballena! ¡Guau! ¡Ayuda! ¡Oh, oh! ¡Quítate, amigo! ¡Flotador! ¡Descuida, Marshall! ¡Estás sano, salvo y despierto! Ah, está bien ¡Gracias, Zuma! ¡Wow, wow, wow! ¡Uf! ¡Estoy bien! ¿Rider? ¿Chase? ¿Qué pasó? Descubrimos quién es el monstruo del Bububugi ¿Quién? ¡Tú! Eres un cachorro sonámbulo. ¿Sonámbulo? Por eso estoy tan cansado en las mañanas. No te preocupes, Marshall. Incluso cuando un Pau Patrol está en problemas, solo debe aullar... ...o roncar. Por ayuda. Muy bien, cachorros. Hora de ir a la cama y quedarse ahí. Rubble encontró más fantasmas. ¡Es un fantasma! ¡Oh, Rubble en la trampa para fantasmas! ¡Es una galletita con chispas de chocolate y ñami!